Cuando el debate de la educación parece centrarse más en los dineros para financiar la promesa de la gratuidad que en la calidad, una universidad privada nos recuerda que la calidad, lejos de ser un eslogan, es el resultado de un proceso permanente de mejora que no se logra de la noche a la mañana. Estamos hablando de la universidad mayor, la misma que en 2010 logró ser la primera universidad chilena en lograr acreditarse bajo estrictos estándares estadounidenses y que hoy ratifica su calidad al conseguir una histórica reacreditación por 10 años en Estados Unidos y 5 años ante la Comisión Nacional de Acreditación en Chile. Lo recibimos con una tremenda satisfacción y con una gran responsabilidad. Disponer de una doble reacreditación tanto en Chile como en Estados Unidos hacen ver de que los procesos de mejoramiento de la calidad en el sistema universitario son posibles y sobre todo en Estados Unidos, que recibimos una gran colaboración de los asesores americanos para lograr este objetivo. Los pilares de este logro son dos, efectividad institucional y efectividad de los aprendizajes. La efectividad institucional se refiere a la capacidad de la universidad en su conjunto para hacer realidad su misión y alcanzar sus objetivos, cumpliendo o incluso sobrepasando los estándares de calidad que se les exige. Pero esto sirve poco si no es efectivo en el corazón de lo universitario, los aprendizajes estudiantiles. La universidad mayor cuenta con un sofisticado sistema de evaluación de conocimientos, habilidades y competencias consistentes con las metas educativas para cada una de sus carreras y programas, garantizando así la formación de profesionales y graduados competentes y con espíritu emprendedor. Estos dos procesos, tanto con la CNA como con la Middle State, movilizaron a la institución. Y no es fácil, porque lo que se requiere en este tipo de procesos es la sistematización, el registro de evidencia y sobre todo crear una cultura de la mejora continua. Esa es la cultura del asesormento. Nos sentimos muy orgullosos de ser la primera universidad en Latinoamérica de lograr una reacreditación en los Estados Unidos. Hecho que nos otorga no solo una mayor reputación institucional, sino que también nos entrega un mayor valor a los títulos profesionales de nuestros estudiantes. Y el siguiente paso, de acuerdo a lo asegurado por su equipo directivo, es compartir toda esta experiencia con otras universidades chilenas y así servir de puente entre ellas y las mejores prácticas mundiales de efectividad y calidad educativa.